Esta es nuestra 46 Convivencia Nacional de Jubilados y Pensionados del Seguro Social en Nuevos Horizontes. Aquí esas convivencias se realizan con el objetivo de continuar fomentando esos lazos de amistad que iniciamos cuando éramos trabajadores activos. Aquí se están extendiendo con todos nuestros compañeros del interior de la República. Es decir, estamos ampliando nuestras amistades. También otro de los objetivos de estas convivencias es conocer la cultura de cada lugar, sus costumbres, la gastronomía, el folclore, etc. Todo lo que se puede conocer de cada ciudad o de cada lugar. Más adelante van a tener ustedes una pasarela con vestidos típicos. Sí, efectivamente, vamos a tener primero una pasarela presentación de unos trajes regionales nuestros. Y posteriormente se realiza un concurso de trajes regionales, pero ahora sí ya con las participantes que nos visitan. Y de ahí pues se da un primer lugar a quien vista o porte mejor su traje. ¿Cuáles son los trajes? Pues un presente típico o representativo de nuestra ciudad. Con imágenes de Marco Gamis, informó para RCG, Lucero Álvarez.